Ahora podés estudiar arquitectura también en Corrientes. La Universidad de la Cuenca del Plata abre las inscripciones a su nueva carrera. Desde agosto, podés comenzar a construir tu camino como futuro arquitecto en la UCP. Inscribite hoy y aprovechá descuentos promocionales en la matrícula. Promoción válida para aspirantes 2022 de la Carrera de Arquitectura, vigente hasta el 31 de julio del 2022. Más información en www.ucp.edu.ar o llama al 0800-2200-827. Estudiar cambia tu vida.